Los championshiptofamos Los y la Návila La Návila Etapa, la Návila Loroza, el Gran Valle Bastido. Del paquete Nacional de Agricultura Los marxistas El marxistas Evidentes Se nos hace un parque y nos hace un parque La Návila ¿Tiene por qué no es un parque Y que no, ¿no? Añar, mordón ¿No? ¡Vamos a Mordor! Rialab, Barda Acabamos de llegar a Santander Es jueves, está lloviendo a muerte Y es otro clima, es lo que digo Venimos de Mallorca, que hacía casi 40 grados Gradazos, y llegamos aquí y esto es Mordor Pero es una sensación guapa, salir de un sitio que te está muriendo de calor y llegar a la otra punta de España Es muy guapo Yo pensaba que no existía Santander realmente Que lo habían puesto en el mapa, pero que no era de verdad Que lo habían puesto como relleno, pero existe Nada, estamos ya aquí en el corazón de Santander La ciudad, maravillosa Muy bonita Y un poco Un poco lo que vamos a hacer es esto Estar en este piso y Pasando el día Viendo a la gente Caminar por la calle y la grabar en vídeo Es verdad eso que me habían dicho que en esa ciudad se camina de otra manera Cuéntame todo eso que tenías que decirme que iba a ser súper gracioso Cuéntame algo muy divertido Pero anécdotas de gordo, yo que sé No tienes cosas así que sean súper graciosas Así como de perdedor, no sé De alcohólico, en la mierda, cuarentón Hombre, alguna tengo, pero son de contenido exquisito Algo de gracias, de con mujeres que te han abandonado Yo que sé O que has tenido una cita Y te han visto Por un día que estaba ahí en el lío y tal Trabajando, ¿no? En Maraca Y había una muy simpática que jugaba mucho así como con todos, ¿no? Pero con ninguno Y no sé qué le dije Algo, no metas contenido machista, ten cuidado, ¿eh? Que luego me censuran el canal Vale, vale Que ya me lo han bloqueado más de una vez Vale, no, si contenido machista no, sería feminista, vamos La cuestión que no sé cómo fue como algo así como Bueno, tú te vas a enrollar conmigo Y me miró y me dijo Contigo no Si acaso con tu amigo Y se fue y se enrolló con mi amigo, ¿no? Fue ahí Son como anécdotas como si tuvieras 12 años Ahora te iba a decir Adolescentes de 40 años, tío O sea, es muy triste Yo he venido un poco a descubrir la ciudad Y el rollo de familia, playera, con la tortilla En plan, todos los gitanos, con la sandía Eso aquí no hay, ¿no? Eso no, no Eso un poco lo hacen los madrileños Y los castellanos Pero hay que decir Que te puedes dar una vuelta por la playa tranquilamente Dando un paseo Y a lo mejor hay cuatro gatos, ¿no? Y alguien haciendo surf Gente, ahora de feeling Ahora hay peña nadando en el agua Y haciendo surf, claro Entonces, el verano como verano de morirte de calor Aquí no existe No, aquí pasa una cosa en los últimos años Que es bastante full Que es que todo Castilla Todos los madrileños Los de Burgos Gente que amamos Pero que ya no veranean el Mediterráneo Porque se dan cuenta que esto tiene más feeling Y ahora mismo Santander está lleno de gente del centro y tal Y pierde un poco feeling en verano por eso Los enviamos a la puta mierda desde aquí Podéis ir a vuestras putas casas Yo lo estoy pasando muy bien Bien, y todavía casi no hemos empezado Muy bien ¿Has contado lo de Bumburi? Que se ha cancelado Joder, veníamos Bueno Venía exclusivamente Chisco un poco con esa intención ¿Y tú? ¿Y tú? Dí que le gusta Bumburi Bumburi me gusta desde el primer álbum Desde el Washing Machine Bueno, me acabo de levantar Segundo día en Santander Estoy bajando una escalera Evidentemente Y estoy muy destruido Nos acostamos muy tarde Y vamos a dar un paseo ahora por la ciudad En la misma hora de noche Borrachos Pero supongo que de día será esto otra cosa Y estamos durmiendo en casa de Jorge Necesito un café Para reactivarme Y ser una persona normal Buenasera señorina, buenasera Joder tío, que haga bueno Es que es clave para lo de hoy Pues esto es el centro Botín De la Fundación Botín Aquí en la Bahía de Santander Y nada, ya quedan pocos meses para la apertura Y arquitecto es el mismo arquitecto del Pompidú Que es una cosa como muy loca Rancho Piano Carlos Saura está haciendo un documental Sobre todo el proceso de elaboración ¿Y está Carlos Saura ahora mismo aquí? Pues ha estado hace muy poco Está viniendo cada poco tiempo Y va documentando todo el proceso Es un encargo de la fundación Y nada, faltan 4 o 5 meses Va a haber justo en medio una cosa que es el palinco Que es como un trampolín Que te va a permitir conectar las dos naves Y nada, luego se hizo una dinámica como de juego chula Que tú podías como adoptar Mira, la idea del Renzo Piano Sí La peli que te vende Es que debido a la luz de Santander Que se supone que es muy especial Quería que esto recogiera y reflejara toda la luz de la bahía Entonces cada una de esas piezas Son piezas de cerámica hechas en Valencia Se dio mil vueltas para Pues eso, para crear una piel ¿No? Al final ves que es como una piel Sí, sí Una amarilla Y sí, es una pasada Y cada una está hecha ahí por Tú las puedes adoptar Cada una de las piezas además Puedes ser como amigo del centro botín Y te coges una pieza Y digamos que esa pieza es tuya Pero es tuya te la puedes llevar Luego en plan No, simbólicamente Ah, vale Yo tengo una en casa, ¿eh? Una de esas Pues llevaba el programa educativo Con todo el trabajo con los coles de Cantabria Un programa para el desarrollo emocional, social y de la creatividad En los coles de Cantabria primero Y luego en Madrid, La Rioja, Galicia Y más sitios por ahí que lo sacamos O sea, si este edificio está aquí es por ti Se podría decir No, no, eso no No, pero tenía que decirlo Este edificio está aquí por mí Y ya está Y lo dejamos ahí ya corto Y no a... Es el momento de admitirlo Eres un botín De la familia, ¿no? Sí Venga, vamos por aquí Hombre, esto es un oro para los ancianos Que vienen a ver cómo se hace la obra, ¿no? Guau, pues sí, sí Han sido cinco años de oro